El reloj, el reloj El reloj El reloj El reloj El reloj No, porque estaba en el barrio. No, porque estaba en el barrio. No, pero se había sacado un barrio. ¿Tienes que te gustan? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gustan los muñequitos, Nick? No, no, no. Dile a Dios. ¿Y a Nick? Es un patito. Es un patito, ¿eh? Un patito, Nick. Mira, dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Mira Don Quijote. Mira Don Quijote de la Mancha. Y Sancho Panza. Mira, que es como que tocan las castañugas, la viste. Mira, que es como que tocan las castañugas, la viste. Mira, que es verdad. ¿Ni, te gusta el barquito? ¿Te gusta el barco? ¿Niki? ¿Te gusta el barquito? ¿Sí? ¿Te gusta el barquito, papi? ¿Eh? Vamos a ver si yo mirando los muñequitos. Y sí me cúbú. Dos llanots. Qué엑ite aquí. Unmueve. Gracias por ver el video.